tenemos jueves de parasha de la semana tenemos esta semana dos o más esos dos más los jóvenes tenemos la peracha de tazdría metzorá y también principio de mes no dos porque tazdría y metzorá están pegadas el asunto del que vamos a hablar de la tazdría tiene que ver con el capítulo 13 de la peracha de tazdría donde dice va a ir a ver a ser el moshe de la harón le mor habla a ser con moshe con harón y les transmite lo siguiente aquí y lleve or besado aquella persona que tuviera en la piel se ed o zapájate o bajere que es esto que se es que esa paja que es va eres dice rashi son nombres de negaín nombres de manchas que salían levanot manchas blancas cada una más blanca que la otra cierto nivel de blancura otro más otro más le nega tzorá esto es el famoso tzorá mal traducido como lepra no era lepra la lepra existe esta no era lepra era una enfermedad llamada tzorá cómo se traduce tzorá no hay traducción se llama tzorá no tiene traducción son manchas manchas no es aflicción tzorá está invertida la letra qué hacemos con esta persona que tiene tzorá de uva y la cohen lo tienes que llevar con a harón a cohen o con alguno de sus descendientes el cohen observa la mancha en la piel y debido a ciertas características puede declarar que es puro y no tiene problema o al revés puede declarar que es impuro y tiene problema si es que sale impuro hay que encerrar a este individuo hay que aislarlo de la sociedad durante siete días tras los cuales el cohen vuelve a visitarlo y lo vuelve a revisar si es que se necesita otros siete días de aislamiento que hacían esos siete días hay algún medicamento el cohen desde cuándo es doctor una upset y una mancha lo llevas con el dermatólogo no no lo llevas con el cohen porque aquí lo llevas con el cohen porque como les dije antes no es lepra no son manchas en la piel no es una alergia es una enfermedad que viene por causas muy específicas que tienen que ver con comportamiento humano inadecuado con fallas con malas acciones y entonces tenían que llamar al representante de dios en la tierra que son los cohen por eso no le llaman al doctor el cohen tenía estudios que le hacían conocer el problema a fondo y podía diagnosticar si es una mancha de tzarat o no se trata aquí dice la tora todo lo que usted va a leer en la pera ya es esto si en la piel está manchada de esta manera y si tiene este color y si tiene esto y tiene el otro y aquí te dice todas las características para que el cohen estuviera preparado entonces vamos a ver un poquito qué es lo que está pasando sarat las enfermedades o lo que haya que mande dios tiene un objetivo cierto no son castigos equivocadamente decimos dios lo castigo que es un castigo vamos a pensar es un una manera de contrarrestar tuviste cierta satisfacción prohibida ahora tienes que tener dolor corrección o que no es venganza los que es todo tiene el mismo objetivo que la persona recapacite para eso es dios manda situaciones que te ponen a pensar te pones a pensar corrige es tu comportamiento y dice a shem ok te quito los problemas o las situaciones estamos de acuerdo es una manera de de hacer un correctivo nada más esa es la idea por ejemplo por ejemplo vamos a hablar del mundo en el que vivimos nosotros en el mundo que vivimos una persona mató a alguien que le hacen o pena de muerte si uno vive ahí en en nevada o cárcel cuál es el objetivo cuál es el objetivo que se corrija no necesariamente queremos evitar que esta persona vuelva a representar un riesgo a la sociedad no queremos que haya asesinos sueltos por la calle por eso nos encerramos le estamos quitando la vida porque él quita otras no merece vida eso es lo que estoy diciendo no es para que se corrija o sea uno ve las noticias y dice lo mandaron al centro de rehabilitación social te ríes que es el cerezo eso centro de rehabilitación social quien se rehabilita y quien se rehabilita y nadie al revés se hace uno peor los presos durante todo su tiempo de condena comen duermen beben quien paga eso nosotros no si el gobierno de dónde saca su dinero de usted no tiene dinero usted no está pagando el gobierno lo administra pero lo paga usted y uno va a decir yo porque tengo que pagar para que coma este asesino violador espantoso cuál la respuesta tú prefieres pagar para que esté ahí y no esté libre ese es el asunto no queremos a esa gente afuera entonces si te va a costar un poquito para mantenerlo ahí adentro adelante lo que hace el mundo normal civilizado hay otros lugares donde tienen otro tipo de mecanismos pero el asunto de la tora no es así el asunto de la tora es dios tiene una manera de hacer entrar en razón a la gente todo es con el objetivo de corregir este cuate va a estar encerrado siete o catorce o veintiún días lo que sea necesario porque el cohen lo va a ir a visitar periódicamente para verificar si las manchas siguen o no siguen ahí pues no dice cuánto se daba pero si se daba hay historias en el tanaj de gente que estaba con esto con sarat en varias épocas que debería haber la persona hecho en ese tiempo de encierro recapacitar lo aislaban para que piense para que no se distraiga medite y corrija y si corregía y se comprometía a comportarse mejor así en le quitaba las manchas y ya llegaba el cohen y le decía estás bien puedes salir vive tranquilo y si le faltó no se quitaban las manchas y dos tienes otra semana para pensar en lo que hiciste estamos entendiendo cómo va esto o no ahora hay un mase con ramón se falleció en que hubo gente que tuvo esto y ramón se falleció hace como 30 y años pero ya no es muy común la llamada en maseje de llevamos dice la famosa historia que comienza de la siguiente manera dice rabí yoshua nazada mi sabe y al duto isa y sabe signuto una persona que estuvo casado de joven que se vuelva a casar cuando sea mayor no sé que es soltero sólo a casar hay uno van y me y al duto y yo lo van y mes y punto si tuvo hijos de joven que vuelva a tener después cuando sea mayor y lo aprende de un paso rabia aquí va dice la matura de y al duto y el motor a besito el que estudió torah de joven que vuelva a ser a torah o sea mayor hay uno tal midi y al duto y yo lo tal midi en vez y muto si tuvo alumnos de joven que vuelva a tener alumnos cuando sea mayor porque está diciendo esto rabia aquí va porque él lo vivió él lo hizo él tuvo alumnos se le murieron todos y volvió a tener alumnos entonces dice nunca sabes cuáles van a ser los buenos o los mejores o tal vez las dos partes sean buenas los primeros y los segundos y es ganar ganar y aquí es donde dice la llamada rabia aquí va tenía 24 mil alumnos y todos murieron en un periodo porque lo nagu cabot de las de porque no se daban honores unos a otros y de que murieron dice aquí una muerte fea hay muertes feas y muertes no feas si si hay no todas las maneras de morir son iguales cuál es la muerte todos murieron con la misma muerte el mismo tipo de muerte 24 mil personas la misma cuáles amar rabna jamán azcara dice rabna jamán una muerte llamada azcara que se traduce como disteria que pasa con ese tipo de padecimiento afecta las vías respiratorias eso es búsquenlo en google en el siglo 20 existió la enfermedad se llama en hebreo azcara en español difteria los amas estómagos y después del páncreas a ver beto dinos que es que es que es difteria a ver beto dinos que es que es difteria existió el siglo 20 por siglo pasado enfermedad infecciosa aguda provocada por un vacío al que afecta a la nariz la garganta y la nariz nariz la garganta y la nariz que la dije que dije yo vías respiratorias pero no me creen nadie créanle a jajam google y no al jajam david yo dije vías respiratorias no me creen llega el mearsha una toxina que afecta a otros órganos pero ahí está nariz boca laringe llega no con jajam samaj jajam quien oía el mearsha o no dice el mearsha es uno de los grandes grandes comentaristas del talmud cuando habla de este tema dice dijeron la gemara que murieron con este tipo de muerte llamado askara porque esa muerte y no otra la gemara hace énfasis y dice todos murieron con este padecimiento una muerte difícil que se ahogan por qué justo esta muerte y por qué todo es la misma o qué pasaba llega el mearsha y dice de efshar es posible de colehad diberla shonara estos alumnos de rabia kivá hablaban mal de los demás allá hablaban lo malo de los demás es lo que hablaban criticaban juzgaban padrísimo que a nadie le gusta esto ¿no? ¿a quién le gusta hablar mal de los demás? a nadie a nadie le gusta y dice la gemara si mal le la shonara askara es una señal inequívoca de que hubo la shonara si alguien tiene de muerte con este tipo de padecimiento ¿por qué? porque uno habla con esos mismos aparatos y entonces Hashem toma esta opción la shonara causaba tsarat ahorita que estamos viendo que Hashem mandaba estas manchas para educar a las personas tsarat la gemara dice hay siete razones por las cuales puede haber tsarat no nada más una tsarat las manchas siete razones ¿cuál es la primera? al la shonara por hablar mal de otros ¿alguien aquí es asesino? no verdad se quedaron callados se fijó David asesinato gracias a Dios no cometemos pero está pero espérate está en el segundo lugar de la lista después de la shonara es lo que lo que no estamos entendiendo o sea te dice hay siete motivos por los cuales viene tsarat el primero la shonara el segundo tendría que haber sido no pararse al minyan o sea no sé está hablando de algo tranquilón de repente ¿cuál es el segundo? asesinato ah espérame entonces el primero era igual de grave más grave ¿qué es lo que pasa? chevoa chav juramentos en vano que también es gravísimo ¿sí? gilu y arayot relaciones prohibidas gasuta ruaj la gente soberbia y presumida también desatacaba esto ¿qué es de él? robo ve al saruta ay y la gente que no es bondadosa es coda tacaña no comparte lo que tiene saruta ay tiene el ojo chico no es bondadoso no ayuda a los demás entonces la Gemara dice todas estas opciones que son causantes de sarat y el sarat ¿cómo se solucionaba entonces? ha sido teshuva y para eso hay que aislarlo ¿por qué aislarlo? ¿no se puede hacer teshuva sin estar aislado? ¿necesito estar aislado para hacer teshuva un psicólogo para un coach ¿que hable con él? ajá no sé le deben usar mira normalmente las cosas que se mencionan aquí son interpersonales ¿no? hablas mal de otros robas a otros matas a otros relaciones prohibidas con otros no ayudas a otros todo más o menos no son pecados con Dios únicamente no dice ahí comió almejas no el problema es interpersonal quiere decir que no estás entendiendo cómo vivir en sociedad como no entiendes cómo vivir en sociedad te vamos a sacar de ahí y te vamos a encerrar y te vamos a aislar para que aprendas para que reflexiones y digas ya quiero regresar está horrible estar aquí solo aislado no aproveché usé todo mal yo tenía amigos y en vez de aprovecharlos para cosas buenas los hablaba mal de ellos tenía negocios y robaba entonces ¿qué te dice Dios? vete a encerrar vete a encerrar y aprendes a vivir en sociedad y luego te reincorporamos mientras no aprendas a vivir en sociedad pues te vas a ir ¿estamos entendiendo? pero solo no lo va a entender al revés le va a doler estar solo estar solo es difícil él va a estar esperando cuando por fin lo van a liberar ¿cierto? ¿sí o no? mientras no lo liberen ¿qué va a hacer? se supone pensar que suban la Gemara mande perdón no entendí en la Perashah que había un tipo de la Perashah que podría estar en cuerpo blanco y era puro sí sí, correcto es una de las características es cierto tipo de color cierto tipo de tono de tonalidad claro lo que yo entendí en la Perashah es que cuando ya culo afajlabán taorhu así dice culo afajlabán es parte del procedimiento escuchen bien lo que dice la Gemara no nada más la Shonara todo aquel que es conflictivo está violando la Torah ¿dónde dice la Torah? no seas conflictivo aquí dice que está violando la Torah pero ¿dónde dice un mandamiento un artículo de la Constitución bíblica que diga no seas conflictivo? no seas conflictivo eso no seas como coraj y su gente hay un pasuk una advertencia aparte de que este hombre que era conflictivo y su gente era conflictiva ellos mismos fueron eliminados la Torah la Torah te advierte no seas como ellos no seas conflictivo llega Rabashe uno de los grandes jajamim y dice Raúl leitztará esa gente debería de tener tarat la gente conflictiva ¿por qué? otra vez el mismo concepto si eres conflictivo quiere decir que no sabes vivir con la gente y si no sabes vivir con la gente ¿qué hay que hacer contigo? aprende pues educarte aprender ¿cómo vas a aprender? encerrando ¿entendido cómo funciona eso? uno tiene que aprender a vivir en sociedad vivir en sociedad es padrísimo pero es muy riesgoso es padrísimo porque tienes con quién compartir tienes con quién disfrutar imagínense que no hubiera nadie con quién compartir te volverías loco a ver vete de viaje solito disfruta tu hotel disfruta tu comida disfruta tus paseos va a llegar un momento donde dices ya está tristísimo esto aunque estés en el mejor lugar necesitas a alguien o contarle a alguien o mandarle las fotos a alguien así es lo que hace la gente hoy en día publica sus fotos para imagínense vivir solo ¿entendieron? vivir en sociedad es padrísimo se necesita pero también hay riesgos si no respetas a los demás te la pasas hablando mal de otros no sabes convivir de manera sana es un problema la perasha de esta semana nos enseña a cambiar y el tema y el tema de rabia es exactamente el mismo como explicó el mearsha así que estos días se deben aprovechar para mejorar el tema del chismorreo dejar de hablar de otros inténtenlo alguna vez cuando estén en la casa digan vamos a comer vamos a cenar vamos a intentar por única ocasión única así digan vamos a intentar por única ocasión no hablar de la gente vamos a compartir vamos a convivir vamos a pasarla bien pero en esta comida lo que dure no vamos a hablar mal de otros inténtenlo y a ver si lo logran Shabbat Shalom Igualmente Yo no lo intento